Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos por acá una vez más a un nuevo episodio. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a aprender cómo agregar un contacto a una tecla de marcación rápida. Bueno, creo que así está bien pronunciado. Bueno, en este caso tenemos por acá el Nokia modelo 105 4G para este video. Recuerden que este le puede servir para muchos otros modelos de esta marca, inclusive quizás de otra marca que no sea esta. ¿Está listo? Entonces lo puede tomar como ejemplo para que se guíe. Desde ya les quiero invitar que si este video le es de utilidad, regáleme por ahí un me gusta, suscríbase, si tiene alguna pregunta la deja ahí debajito en los comentarios y vamos a empezar. Bueno, por aquí ya tenemos el equipo encendido. Lo primero que voy a hacer acá es agregar dos contactos, ya que este dispositivo no tiene ningún tipo de información. No es necesario agregar los contactos, pero quiero partir del punto en que ya pues ustedes están utilizando su teléfono, no tienen sus contactos ya agregados. Entonces voy a partir de este punto. Entonces vamos a agregar contactos de los que ya tenemos guardados en nuestra lista de contactos. Obviamente no es necesario pues tenerlo guardado para agregarlo a marcación rápida, pero voy a partir de este punto. Listo, entonces espero no confundirlos. Ya aquí pues tengo ya agregados mis contactos y vamos a ver cómo es que se hace esto. La verdad es relativamente sencillo. Este pendiente para que no se vaya a perder de el procedimiento. Muy bien, paso número uno. Vamos a dirigirnos a donde tenemos nuestros contactos guardados, a nuestra agenda de contactos. Y como pueden observar, tengo mis dos contactos que acabo de agregar a Lola y a Pedro. Bueno, lo siguiente que vamos a realizar, si usted observa en la parte izquierda, en la parte de abajo, observa tres rayitas. Entonces vamos a presionar la tecla que está hacia ese lado, la tecla izquierda de la parte de arriba. Listo, ahí se nos despliegan algunas opciones, pero vamos a bajar hacia la parte de abajo. Creo que está de último en donde dice otros. Seleccionamos con la tecla del centro. Y acá se nos abren otras opciones. En la primera opción nos dice marcación rápida. Seleccionamos nuevamente con la tecla del centro. Y por acá nos enumeran del 2 al 9. Y todas las opciones nos aparecen vacíos. Aquí es donde vamos a poder agregar nuestros contactos para marcación rápida. Eso quiere decir que podemos agregar nueve números diferentes a los cuales vamos a poder llamar. Simplemente presionando la tecla a la cual corresponda ese número. Muy bien, dicho esto, con la tecla del centro, vamos a seleccionar la casilla número 2. Vamos a darle a donde dice agregar. Presionamos la tecla del centro. Y acá nos manda nuevamente a nuestra agenda de contactos. Como pueden apreciar, tenemos nuestros dos contactos. Voy a seleccionar a Lola. Ahí nos muestra el número y lo voy a dar a aceptar. Y listo, de esta manera ya quedaría agregado nuestro contacto. Bien, voy a agregar mi siguiente contacto. Para eso voy a utilizar la casilla número 5. Lo voy a agregar. Y aquí puedo buscar mis contactos. Ahí donde dice Pedro, voy a escoger a Pedro. O si tiene muchos contactos, ahí donde dicen buscar. Se pueden ayudar de las teclas y buscan por letra para que les sea más fácil. Ahí encontré a Pedro. Ahí está el número. Nuevamente en la tecla del centro le voy a aceptar. Y ya aquí Pedro estaría en la casilla número 5 y Lola estaría en la casilla número 2. Si mantenemos oprimida la tecla número 3, podemos observar ahí que nos dice que la tecla número 3 o la casilla número 3 no está establecida. Esto es porque no tenemos ningún contacto agregado a ese número. Ahora voy a mantener presionada la tecla número 2 y como pueden observar ustedes, automáticamente estamos llamando a Lola. Ahora voy a mantener presionada la tecla número 5. Como pueden observar ustedes, automáticamente estamos llamando a Pedro. Obvio, esto es en manera de ejemplo. Así que vamos a cortar la llamada. Bien muchachos, y de esta manera ustedes pueden agregar contactos de marcación rápida de una manera muy sencilla. Pueden hacerlo hasta con 8 números diferentes. Eso es muy bueno sobre todo para los adultos ya que a veces se les dificulta un poco manejar estos dispositivos o de pronto por problemas de visión y ese tipo de cosas. Pues es más fácil que le configuremos los números principales a los cuales ellos pueden acceder o marcar simplemente con mantener presionada la tecla a la cual le hayamos agregado ese contacto. Listo, inclusive hasta para los niños lo podemos utilizar. Bien, para terminar este video les quiero recomendar otros que también a veces me han pedido. Ya los tengo subido y es como desactivar el bloqueo automático en estos dispositivos que para algunos puede ser un poquito confuso. Entonces por ahí les dejo en pantalla el video y en la descripción van a encontrar los enlaces directos para que puedan ustedes, si de pronto quieren hacerlo, quieren desactivar este bloqueo, lo puedan hacer. Listo, bien muchachos y eso ha sido todo por este video. Ya saben que si les ha gustado le agradezco que deje su like, que se suscribe a la parte de abajo y como siempre nos vemos en un próximo episodio.